Sobre la calle Durango, lugar donde la tarde de este lunes asesinaron a tres personas en un despacho jurídico, se ubica en 14 cámaras de vigilancia, 12 son privadas y dos son del C5, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales pudieron haber captado el arribo y el escape del asesino. La calle considerada por vecinos como Segura y de alta plusvalía es muy vigilada, pues los propios habitantes contrataron sus sistemas de seguridad. En un recorrido realizado por el Universal, se observaron dos cámaras del gobierno capitalino, ubicadas en el cruce de Durango y Morelia, y una más en la intersección de Durango y la avenida Cuauhtémoc. A pesar de todos los ojos que captaron el escape, de ese momento no se ha dado a conocer la detención del agresor, a pesar que ya se cuentan con datos de su fisionomía, de la unidad en la que escapó y su vestimenta. La tarde de este lunes, un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta asesinó en un despacho jurídico ubicado en calles de la Colonia Roma a tres personas, entre ellos una mujer de aproximadamente 55 años de edad. Los primeros reportes policíacos detallan que el triple homicidio ocurrió alrededor de las 14 horas, en un domicilio de la calle Durango, donde presuntamente el sujeto armado ingresó y abrió fuego en contra de una mujer y un par de hombres de entre 55 y 60 años, según señalan los primeros informes. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un hospital.